Una aparatosa volcadura se registró el domingo 2 de junio alrededor de las 7 de la tarde sobre la carretera 83, justo enfrente de un conocido salón ubicado entre Roma y Escobares. De acuerdo con testigos, una escalade circulaba por la 83, cuando de pronto fue golpeada por otra unidad provocando que el lujoso vehículo volcara varias veces de manera aparatosa. Afortunadamente nadie resultó herido, ya que en el interior de la camioneta viajaban 5 personas, 3 de ellas adultos y 2 menores, uno de 11 años y otro más de 3. Asimismo se informó que la conductora de la unidad colisionada estaba embarazada y subió fuertes golpes. Afortunadamente no hubo tragedias que lamentar más allá del gran susto que pasó a la familia. Al lugar de los hechos llegaron autoridades para tomar conocimiento, así como paramédicos y elementos de cuerpos de bomberos que prestaron los primeros auxilios a los accidentados. ¡Gracias!